Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy corresponde a vestidos, solamente vestidos dedicados a todos los vestidos Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Espero que muy bien, en esta ocasión voy a mostrarles vestidos La mayoría van a ser de marcas contemporáneas, estoy en Ross y me encontré con unos vestidos tan bonitos Miren este, que está así afelpadito, tiene su detalle en la cintura, que se me hace que esto, te da una figura padrísima Es Calvin Klein y cuesta $35, qué lindo, esto me gustó, muy a la Kate Middleton, ¿no creen? Vamos a ver quién está atrás de todo esto, aquí está un jumpsuit en color rojo, la tela es un estilo como blazer y también es Calvin Klein Aquí tienen muchísimo de la marca Calvin Klein, miren estas mangas, qué diferentes, qué inusuales tiene su cinto en la parte de la cintura Y por este piden $40, todo esto está tan bonito y es auténtico ¿Y esto cómo va? Creo que este es un saquito que deschachalacaron aquí, a ver Ya amigo, ¿qué te costaba? Gracias por salvarme la vida De nada, ¿por qué hablas así como zorrillito de esa película que pasaban? Emma and Michelle por $18 Este es largo, miren, este es largo y está muy lindo porque tiene toques metálicos, no sé si lo puedan ver Y es que saben, aquí me está aplastando los cobertores aquí atrás, miren, los pusieron así casi creo para aplastar Gente, qué cosa tan bella, es que en serio que yo con mis piernas flacas no puedo usar nada Y vean cómo se me antoja usar este tipo de vestidos en mi vida Miren esto y la tela, se me hace que es Calvin Klein por $30, miren esto, por $30 dólares ¡Ay, con permiso! ¡Con permiso! Desde $99, wow ¡Qué boho! ¡Qué boho! ¡Qué boho está usted! Miren, esto viene de la misma tienda, por la raya, lo podemos ver, es Knox Rose Y es muy boho, vean, así para usarse con unas botas A ver, el precio señor, ¿en dónde lo dejó? ¡Wow! Vean $4.99 $4.99 nada más De verdad que no me lo podía imaginar hasta ahorita que lo vi ¡Wow! Ok, aquí está Anne Klein Miren esto, por $20 dólares ¡Wow! Sí lo pueden ver porque mi teléfono y yo el día de hoy no nos queremos mucho Miren esto, una tela tan bonita ¡Qué cosa tan bella! Estoy así de que... ¿Quién usa vestidos de acá? Díganme por favor, déjenme en comentarios ¿Qué prefieren? ¿Pantalones o vestidos? ¿Y por qué? Ok, aquí tenemos algo diferente Jessica Howard, hecho en Vietnam Por $30 dólares sin manga Veo que hay mucho corrugado ¡Qué lindo! Esto como para una fiesta, ¿no? En color así, burgundy ¿O qué color es ciruela? Ay, no sé, pero no pesa mucho A ver, atrás de este estilo camisero largo Que es de la marca New York Collection Piden $15 nada más Y se ve en la tela porque se ve que no está arrugada ¿Se fijan? Se ve que no está arrugada Y funcionan las bolsitas ¡Sí funcionan! A ver atrás, ¿qué más hay? Este como verde jardín, bosque boscoso De la boscosidad Lark and Gray por $15.99 ¿Qué les parece este? A ver New York Collection ¡Ay, qué raro señor! ¿Le dio varicela o qué le pasó? ¡Uy! Por $17 ¡Uy! Muy a la Tory Burch Está en $30 dólares Es Anne Klein Y está tan bonito también Miren, cortea en la parte de abajo Tiene un cinto Que también dice Anne Klein Muy suave Pero súper suave Esto no te va a picar Está bello Bello como el ojo de un camello ¡Uuuh! ¡Uuuh! Este me gustó, fíjense Este me gustó Porque es un vestido Suéter Suéteroso Miren Sin embargo Esto lo puedes usar con leggings Y unas botas Chequen En $20 dólares ¿Qué les parece? DKNY Sport Es un vestido camisero Piden $19.99 Y tiene su hoodie En la parte de atrás Es negro Como pueden ver Y este es muy clásico ¿Saben? Esto tiene ya mucho acá Ay, amigo ¿Por qué no te compraron? Si no te quieres gastar $3,000, $4,000 En un vestido Chanel Ven a Ross Porque aquí vas a encontrar ¡Muchos dupes! Aunque no está tweeted Pareciera que está tweeted Pero no está O sea, tweeted Es ese material Así como de alfombrita Que usa Chanel Pero este no está así Y la parte de arriba Pareciera ser piel ¿Ya vieron? ¡Wuuh! Cuesta $17 Está lindo Pienso yo En Focus Studio Se llama Y aquí está Nine West Ay, qué gusto Para andar en la vida Así bien fresco, ¿no? Fresco yo voy Fresco yo voy Por 20 Y se acercan Las fiestas De Navidad Y las posadas Y aquí tenemos Un vestido de noche La tela de abajo Así como que No crean que es la mejor Y de hecho Esto yo lo quitaría Pero bueno Si lo vas a usar Así una noche Y te urge algo Este está perfecto La parte de arriba Se siente muy bien La verdad Es de la marca Alexa B. Nights Y aquí lo tienen ¡Wow! Este es otro vestido De noche Piden 21 A mí me gustan Los vestidos Que tiene Ross De noche La verdad Yo he comprado Aquí vestidos De noche En el pasado Y me los he puesto Así es que Bueno Les digo porque Hasta ahorita Los conservo Y se conservan bien Porque la cosa Es cuidarlos Este es igual El que pasé también Este ya lo vimos Esto también ¿O no? Ah no Este es diferente ¿Será Calvin Klein? Todo pues sí Miren Ajá De 89 A 30 Qué cosa tan bella Quiero tener algo Muy similar Vean Este también Es de noche Me encanta Cómo cae la falda Y se las voy a mostrar De cerca Porque no se apreciaban Los colores Así de lejos Cuesta 23 Qué lindo que está Y es de la marca Charlotte Y aquí hay lo mismo Este es un vestido Largo Pero estilo Suetercito Vean En color café Con unas botas ¿Qué les parece? Tiene su cinto Qué cosa tan bonita Piden 17 dólares Y está lindo Vean esto A ver Ajá Ok Este estilo Está excelente Para un vestido De noche Que te quieres cubrir Lo suficiente Tiene esta hoodie En la parte de arriba Y es un material Súper suave Tiene este detalle Y piden 20 dólares ¿Qué les parece? No sé si es vestido Saco Pero me encantó Este es talla 14 Está en las tallas plus Miren Qué cosa tan bonita No sé cómo funcione Pero está tan bonito El color Y estos botones Están usando mucho He estado viendo mucho Este tipo de botón Como medio náuticos No sé Por 30 dólares De la marca Share again Juniors Casi no tiene vestidos El día de hoy Vean Están muy pobres De vestidos En mediano Sí Pero creo que Todo el mundo Se puso a dieta Porque los chicos No están Miren esto Qué cosa ¿Por qué? No usas vestido Mujer Es que no me gustan Mis piernas No Miren esto En color verde Sí están derechitas Y todo Pero están muy flacuchitas 25 dólares En fin Uh ¿Qué les parece? Que es un vestido Miren Ajá En Estoy buscando el precio Y les traigo por todos lados Ay qué cosa Se me hace Así está para tenerlo abierto ¿No? Lo abres Y ya así andas por la vida Trituraron Decapitaron Al precio Qué gachos Oigan Este me gustó Para traer así abierto ¿Qué más hay? Miren Para parecer Chorizo tostado 10.99 Wow Y este está En Están en 7 Es el chorizo tostado Este es un vestido Corto En 22 dólares Se me hace muy vintage Este es de la marca Sheragamo O Sheragano Suena a ferragamo ¿Verdad? Pero no 20 dólares ¿Qué les parece? Con las bolsitas Es un material muy bonito La verdad Como estilo blazer Y esta es la parte de atrás ¿Les gusta? Y luego atrás Me encanta como se llama esta marca Almost Famous Casi famoso 16 dólares Muy bien estructurado Vean No está tan largo Tampoco En 16 ¿Ven? Esto Me lo encontré En la talla 14 No sé por qué me emociono Porque no me queda Pero está bien bonito Porque tiene así como que Chicas de hoy Tururu Tururu ¿Vos se acuerdan? No sé Está en 18 dólares Pero se me hizo muy diferente Porque es metálico Y a mí todo lo metálico Me gusta A ver Vean Aquí hay Algo así Me pondré ahí un saco encima De verdad Yo Lenny Ajá Y por este piden Hasta la etiqueta Vean 10.99 Pero hasta la etiqueta Así que Y aquí atrás Está este café Súper arrugado Pobrecito En 19 Miren este Pensé que era short Pero no Ok Este creo que ya lo habíamos visto ¿Qué les parece? Nada más que Oiga Subas el cierre Amiga Ah Es que está roto Por eso lo tienen aquí en liquidación Miren En 11 dólares Y bueno Si les sabes cambiar El cierre Pues no hay problema ¿Verdad? Hay personas que saben hacerlo Entonces pues no ¿Cuál es el problema? Por aquí tenemos uno Miren Todo gliteriano Ajá Vean Vean Y por este No sé cuánto pidan Porque A ver Aquí está Piden 17 ¿Qué es esto? Tú no amigo A ver Porque Miren Y esto ¿Y esto cómo? Será una capita A ver Ahorita te regreso A tu lugar Porque no sé Qué andaban haciendo Tú y el vestido Ah sí Miren Es una capita Que va encima De un vestidito Y cuesta 17 Si lo ven Este es el vestido Escondido Que está Miren ¿Por qué lo están Asfixiando? Hay que arreglarlo bien Pero está linda la capita Hagamos un alto Ya le dieron like A mi video Les gusta lo que están viendo Y si no les gusta No es mi culpa Porque yo no soy La que surte aquí Yo no más les muestro Hey Pero si les gusta mi video Déjenme un like Para que así Yo sepa si vuelvo aquí o no Está este en 30 dólares Gracias por ver Por estar conmigo En otro video más Por su tiempo Porque su tiempo es precioso Y el mío es bello Así es que Nos vemos en otro video Y espero que les haya Entretenido Divertido Informado Un poco este Y nos despedimos Con la falda pillamosa No es una falda burra Es un Que es un enterizo O un jumpsuit Sin precio Por cierto Para cerrar con brocha de oro Bye youtubies ¡Suscríbete! 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 Amén.